Cuando uno come para no decir algo que le molesta, come para no sentir un dolor, come para no pensar en un problema o en algo que le está pasando, primero que obtura la emoción, o sea, no le permite a la emoción desarrollarse y sentirla y vivirla, y segundo que metemos comida donde no debemos, donde no necesitamos, y eso lo aprendimos desde chico, como vas a decir de mí, es que no le das un heladito a Ignacio cuando se vacuna, o un chocolatito, es como que vamos asociando incluso con los chicos la tristeza o el dolor con comida, y esto se agudiza a veces en la edad adulta, y bueno, de repente subimos mucho de peso. Claro, o sea que estamos cometiendo errores básicamente al hacer esos ejemplos que mencionabas. Te cuento, y como mamá te cuento que es difícil porque es la primera reacción que tenemos, es así, pero te voy a comprar un chocolatito después, ayer lo que me voy a poner la influenza, y yo, y era así, ver jamás, o sea, bueno, no sé, vamos a ir a la plaza, jugar a la pelota, la asociación directa, práctica y rápida suele ser un premio dulce, ¿verdad? O sea, pero cuando eso empieza a agudizarse en la adolescencia o en la edad adulta, cuando la persona para cada emoción, para la tristeza, en vez de enfrentar lo que siente, come, cuando está enojado porque no le puede mandar al diablo a su jefe, va y come, o no quiere conversar con la pareja de un problema que hay, salgamos a comer para no hablar de esto, ahí empezamos a obturar la emoción, a taparla, a meterla debajo de la alfombra, y por supuesto que creamos un vínculo porque el cerebro de verdad aprende la conducta, cada vez que yo esté enojada, triste, aburrida, voy a buscar comida, porque es lo que aprendí, es lo que hice siempre, entonces esa huella es la que tenemos que borrar en los chicos si podemos, y en los adultos aprender a redireccionar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo siento? Parar la pelota, enfriar un rato antes de elegir comida por impulsividad, darme un tiempito para enfriar y ver qué es lo que me está pasando, y después buzar conmigo, o sea, está bueno comer lo que nos guste, pero no guiado por una emoción, básicamente. ¿Qué tal, licenciada? Bueno, cuando a mí Denise me preguntaba al empezar el programa, yo comencé a pensar y dije, en todo caso, mi situación se da beber emocional, ¿verdad? Que uno, después de una alegría o una frustración, decide buscar una botella de vino o tomar una cerveza, pero entiendo que la idea es lo mismo, se traslada también a la comida, ¿no? Eso de estar alegres o frustrados y canalizarla en la alimentación. Sí, Benro, es un escape, es un... O sea, está bueno también disfrutar de la bebida, pero que no sea, sobre todo por emociones malas, porque de felicidad, si uno las asocia, es más fácil de manejar, pero si cada vez que yo estoy enojado, tomo para no enfrentar el problema, o estoy triste, o estoy aburrido, no tengo nada que hacer, y bueno, tomemos o comamos, ahí empiezan a crear como una conducta que de verdad, el cerebro tiene como un código de barras de cada uno de nosotros, y las conductas se van forjando y formando, y después ya son automáticas, uno no se da cuenta que fue y comió por impulsividad, pero no analizó lo que pasó, uno no es así tan, ah, me siento así, voy a comer. Uno lo hace automático, y después, cuando desglosamos con los pacientes y la consulta, nos damos cuenta que muchas conductas fueron totalmente impulsivas, guiadas por esa emoción que no nos permitimos sentir, porque los seres humanos, en lugar de recurrir a las personas para desahogarnos, usamos comida que es lo más fácil y rápido, o sea, no quiero hablar del tema como, chao, me olvido, ¿para qué le voy a tirar mis problemas? O en vez de salir, no sé, a caminar, a dar una vuelta a la manzana, o no. Por eso, las personas que no sufren de comer emocional son de repente esas personas que cierran un portazo cuando se enojan, o pegan un grito, o ya dicen todo lo que tienen que decir. Entonces, chao, se van y dejaron ahí el problema en el aire, pero por lo menos se descargaron. El que se guarda, el que no habla, el que no dice, se lo come. Siempre digo a los pacientes, hay que poner en palabras lo que sentís, no comida en la boca, hay que poner palabras en la boca. Claro. Y dicen, ya con los tips que nos diste, podemos evitar generar este círculo vicioso en nuestros hijos, pero nosotros que ya estamos grandes, que ya tenemos el hábito de buscar un chocolate cuando estamos con tal o cual emoción, ¿cómo hacemos para cortar esto o para reemplazar eso? Más que nada hablando, porque tampoco queremos ser el que pega el portazo o arma un escándalo, ¿verdad? Y hay dos maneras de mí. Nosotros, uno de los caminos con los pacientes, ahora, háganme acordar que al final de la nota les expliqué cómo identificar hambre real de hambre emocional, ¿sí? Para que los pacientes en su casa puedan saber, ¿esto es hambre o esto es emoción? Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, tenemos dos caminos. El camino más lento es que empecemos a ejercitar el ejercicio de sentir la emoción, de si estoy triste, pongo cara de triste, si estoy enojado, digo lo que pienso, si estoy aburrida, me doy cuenta, de hecho, yo todos los sábados ahora estoy aburrida porque estoy sola, porque los chicos tienen esto y lo otro, y me siento a ver una serie y a tomar tomar un kilo al lado. Bueno, si yo identifico la emoción, voy, entonces, lo que hacemos como el camino más largo que te decía, es empezar a darle la solución, ¿qué es lo que sentís en estos momentos? Y lo que siento es soledad. ¿Y qué podemos hacer para corregir la soledad? Buscar compañía. Sí, sí. Sí.